Muy buenos días, patria grande, zurda y plurinacional. Arrancamos en México lindo que tiene nueva presidenta elegida en unas elecciones históricas. Así es, como decían las encuestas, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, ha ganado las elecciones presidenciales por 30 puntos de ventaja. Más que ganar, ha arrasado. Claudia Sheinbaum ha obtenido el 60% de los votos frente al 28% de Xochitl Galvez, la candidata opositora del bloque de la derecha. Sheinbaum se ha convertido en la primera presidenta de México y con más apoyo popular, más de 33 millones de mexicanos han votado a la que fuera jefa de gobierno de Ciudad de México. La candidata del PRI, del PAN y del PRD ha obtenido 15 millones y medio de votos, o lo que es lo mismo, la candidata morenista ha doblado en votos a Galvez. Por su parte, el movimiento ciudadano de Jorge Álvarez Maynez ha obtenido el 10,41% de los votos con casi 6 millones de votos. Además de la presidencia de la República, también se elegían nueve gubernaturas, entre ellas la de Ciudad de México, donde también ha ganado la candidata de Morena. La economista feminista Clara Brugada será la próxima jefa de gobierno en la Ciudad de México, con el 52% de los votos frente al 39% de Santiago Taboada, el candidato derechista. Morena ha ganado también las gubernaturas de Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Por su parte, la coalición derechista se tiene que conformar con la gubernatura de Guanajuato, mientras que el socialdemócrata Movimiento Ciudadano ha ganado en Jalisco. En Jalisco se ha presentado una denuncia de Morena, para que se cuenten de nuevo todos los votos, porque la diferencia entre Movimiento Ciudadano y el partido de izquierda es de poco más de dos puntos. En Jalisco, Morena están denunciando que funcionarios del Instituto Electoral están sacando bolsas de basura con los votos del candidato morenista. Estaremos pendientes de lo que pasa finalmente en Jalisco. Muy pendientes. Este triunfo histórico de Morena supone la continuación de las políticas puestas en marcha por López Obrador, que ha puesto fin a 36 años de neoliberalismo y corrupción. Así celebró la candidata Claudia Sheinbaum su aplastante triunfo. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Me comprometo con ustedes a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad. A Xochitl Galvez, la candidata derechista, le costó reconocer los resultados. Incluso llegó a escribir tweets no reconociendo las encuestas a pie de urna. Sin embargo, finalmente no le quedó más remedio que reconocer la realidad tras el conteo del Centro Nacional Electoral. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. De todos modos, ahora se ha arrepentido y quiere que se revisen las papeletas de voto del 80% de los centros de votación, aunque falta saber qué dirá el Centro Nacional Electoral. El presidente saliente que deja la presidencia de la República con un 70% de popularidad mostró su felicidad por los resultados. Confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado. Un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social. Nuestra compañera Shashi Alejandra ha estado cubriendo las elecciones mexicanas desde Ciudad de México y ha podido hablar con diputados invitados por Morena. Javier Sánchez Serna de Podemos, Gerardo Pizarello de Los Comunes y Johnny Iñárritu de EH Bildu. Vamos a oírlos. Javier, me gustaría preguntarte cuáles han sido tus impresiones estando aquí en la campaña y en el día de las elecciones. Bueno, pues hemos visto una jornada electoral de alegría y de movilización popular. Yo he visto un pueblo consciente que sabe que con la política se ganan derechos y se equilibran las fuerzas con las élites y con las oligarquías. Aquí ha habido un pueblo movilizado que a pesar de las cuentas falsas, de las granjas de trolls, de las fake news, del dinero que se puso, salió a contrarrestar eso. Eso solamente se puede llamar una revolución. Un momento de emoción teniendo en cuenta que habiendo una corriente internacional reaccionaria que gane una persona concienciada a favor de la justicia social, de la lucha contra el cambio climático, de los derechos sociales, del feminismo, yo creo que es una magnífica noticia. Shashi Alejandra entrevistó también a Zilali Hernández, secretaria general de Morena, durante el cierre de campaña en el Zócalo Capitalino. Ha tenido tres momentos en el que la fuerza popular determinó un cambio en el futuro de nuestra nación. Primero, la independencia, cuando nos independizamos de una colonia española y para nosotros asumimos esa lucha independentista como propia, la consideramos la primera transformación. La segunda, el proceso de reforma, es decir, la construcción de una nación en la que se dividió el Estado y la Iglesia y se cimentaron las primeras leyes civiles. Paloma Saiz y Paco Taibo, a quienes queremos mucho en Canal Red, también hablaron para nuestros micrófonos. Pero además si tú ibas a ver a la gente que iba a votar, iba contenta, iba... Había una nueva conciencia en la gente, ¿sí? De decir, queremos un país donde nosotros decidamos qué hacer. Nosotros contemos, contamos, que nos cuenten. Así es, que nos cuenten, ¿no?, a todos y que decidamos qué país queremos. Yo creo que esa es la primera victoria que tenemos. Un mensaje importante para Canal Red. Hemos ganado estas elecciones con la más abrumadora, descarada y virulenta oposición mediática que yo haya visto en mi vida. Con una cantidad de mentiras y de calumnias verdaderamente terribles. No lo dudamos. De México nos vamos a Chile, donde tenemos un nuevo caso de lofer, de guerra jurídica y mediática. En este caso, contra Daniel Jadwe, dirigente comunista y alcalde del municipio de Recoleta. Jadwe, que fue también precandidato presidencial en las primarias frente al presidente Gabriel Boric, es acusado de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las farmacias populares en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia. Las farmacias populares son un proyecto impulsado en el municipio del que Jadwe es alcalde y que compite directamente con el poderoso sector privado de la industria farmacéutica. La jueza Paulina Moya ha obedecido a la fiscalía y ha decretado prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, una de las figuras más destacadas del Partido Comunista de Chile y miembro de la coalición oficialista que gobierna el país. Por su parte, Daniel Jadwe afirma que lo juzgan por su gestión transformadora y recuerda que no hay ni un peso en su bolsillo. La denuncia contra Jadwe tiene su origen en la empresa Best Quality que ha presentado una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusa a Jadwe de pedir que entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación. Casualmente, el caso ha llegado en año electoral, ya que a finales de octubre hay elecciones municipales. En el juicio, el abogado defensor de Jadwe remarcó que no hay delito porque no hay pruebas y la acusación está basada en opiniones. Lo que es relevante en el primer análisis que tiene que realizar un tribunal es antecedentes de existencia del delito de participación. Y en este caso, eso no lo ha hecho el ente persecutor de manera técnica. Si acá no estamos para escuchar la opinión del fiscal regional ni de la fiscal titular, ni para ver un PowerPoint hecho con recortes de informes policiales y fotografías. Acá estamos para que una investigación de tres años tenga documentación técnica que avale la idea que el ente persecutor tiene. Uno de los abogados creyentes que defiende los intereses de la empresa farmacéutica privada admite que no hay pruebas. Si bien en el estadio procesal que nos hallamos no puede hablarse de pruebas, lo cierto es que el cúmulo de antecedentes expuestos, declaraciones de testigos e imputados, pericias, documentos, entre otros, dan cuenta de una forma de operar, un modus operandi y actuar de los imputados respecto a la asociación de municipios, en este caso, a chifar, que por decirlo menos impresiona por su nefasta y pésima gestión. Pues así, sin pruebas y sin juicio, la jueza ya ha condenado a Daniel Jado y lo ha enviado a prisión de forma preventiva. El foro de Sao Paulo, que reúne a partidos y agrupaciones de izquierda de la región, ha expresado su apoyo al alcalde y ha denunciado que la guerra judicial o lawfare es una práctica que azota los proyectos emancipadores que hacen frente al neoliberalismo. Ciudadanos de Recoleta han salido a manifestarse en apoyo del alcalde que de momento está preso a la espera de que se resuelvan sus alegaciones. El gobierno, formado por la coalición de izquierdas donde está integrado el Partido Comunista, sigue defendiendo al Poder Judicial y critica a quienes hablan de lawfare. El caso puede provocar una división en el Frente Amplio. Camila Vallejo es portavoz del gobierno y también es miembro del Partido Comunista de Chile. Es que yo creo que para tener respuestas sobre los dichos del presidente del partido tienen que convocar al presidente del Partido Comunista. Yo no soy vocera del Partido Comunista. El ministro de Justicia, cercano al Partido Socialista y la democracia cristiana, también evita hablar de lawfare. La afirmación es falsa. No soy partidario ni creo que sea conveniente para la sanidad del sistema democrático especular sobre el funcionamiento político de las instituciones. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile, apoya sin fisuras a Daniel Hadwe. Una cierta expresión que le da exagerada drasticidad. Daremos batalla. La verdad es que esto parece más una sentencia que una cautelar. Cambiamos de tema, pero no de país. Seguimos en Chile porque su presidente, Gabriel Boric, ha anunciado que enviará en diciembre al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto. Chile cuenta actualmente con una ley promulgada en 2017 que despenaliza el aborto solo en tres causales. Cuando corre peligro la vida de la madre, por inviabilidad fetal de carácter letal y por embarazo por violación. Las mujeres en Chile contaron con derecho al aborto desde 1931 a 1989, pero fue derogado por el dictador Augusto Pinochet. Así el gobierno pretende una ley de plazos que dentro establezca unas semanas para que la interrupción voluntaria del aborto sea una decisión libre de la madre. Sin embargo, parece que la ley no va a ser fácil que salga adelante. La derecha ha salido en tromba a criticarla y ya corren bulos sin que se haya presentado el proyecto de ley. También hay diferencias en el oficialismo, ya que la democracia cristiana se posiciona en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Una encuesta publicada el día después indica que el apoyo popular a una ley de plazos tampoco es muy amplio. El aborto libre legal solo es defendido por el 32% de la población, un 53% defiende la actual ley de plazos y un 15% aboga por prohibirlo en su totalidad. ...de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y pese a que algunos diputados hombres se opongan, por ello es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal que someteremos a la discusión correspondiente con el compromiso que anima a nuestro gobierno de avanzar y de no retroceder. En esta misma locución, Gabriel Boric ha anunciado también su intención de legalizar la eutanasia. Anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado. ...porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto. De Chile nos vamos a Ecuador. El gobierno de Daniel Novoa se ha endeudado en 4.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es larga esa cifra. Sí, parte de este préstamo se destinará a devolver otro préstamo de 800 millones de dólares al Banco de Desarrollo de América Latina. Como todos los préstamos del FMI, el país que lo recibe, a cambio tiene que hacer un plan de ajuste neoliberal. Efectivamente. Y en este caso, Ecuador se ha comprometido a subir el impuesto de valor agregado, el IVA, que es un impuesto regresivo e injusto porque se aplica al consumo y no a los niveles de renta. De esta manera, el IVA pasará del 12 al 15%. De la misma manera, Novoa se ha comprometido a recortar el gasto público hasta rebajar el déficit al 4%. El déficit se puede reducir eliminando la inversión pública en materias como salud, educación, seguridad u obra pública o subiéndole los impuestos a los grandes patrimonios, a los bancos y a las grandes empresas del país. Novoa ha optado por la primera opción. La tasa de interés de estos 4.000 millones de dólares es excesivamente alta, alrededor del 7% anual, aunque podría subir debido a que el préstamo es de tipo variable. Igualmente, el gobierno de Novoa se ha comprometido a pagar este monto de deuda en un plazo de 10 años. El primer desembolso de 1.000 millones llegará de inmediato, mientras que los 3.000 millones restantes serán desembolsados hasta 2028, siempre y cuando Novoa cumpla con el ajuste neoliberal marcado por el FMI. Fruto del acuerdo con el FMI, Novoa recortará también los subsidios a los combustibles. Leonidas Iza es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Miren. Y eso ha sido una continuación del gobierno de Lazo, de Moreno, Lazo y ahora Novoa. Lo que tiene que quedar claro para el pueblo ecuatoriano es que es el mismo libreto impuesto por el FMI. En este país, Novoa no gobierna. Él simplemente es un muchacho adiestrado por el FMI a la cual está obligado a cumplir con los ofrecimientos. De Ecuador viajamos hasta el sur de la patria grande. En Argentina, Javier Milei, dentro de su política de desguasamiento del Estado, ha anunciado esta semana el despido de 50.000 funcionarios más para reducir el Estado a la mitad. Estos 50.000 funcionarios que despedirá se han de sumar los 25.000 que ya había despedido. En la misma línea, Milei ha dicho que vetará la subida de las pensiones que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta alcanzárselo. Les voy a vetar todo. Me importa tres carajos. Mientras la economía argentina se hunde, los planes de Milei han disparado la pobreza hasta el 55,5% de la población, o lo que es lo mismo, 25 millones de pobres en un país de 46 millones de habitantes. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, desde que gobierna Milei, la pobreza ha subido 11,5 puntos. A todo esto hay que añadir que la moneda ha sido devaluada un 118%, la inflación está cercana al 60% y la indigencia ha pasado del 9,6% al 17,5%, casi el doble. Con estos datos de un país en descomposición, porque es esto lo que ocurre siempre en nuestra región cuando gobiernan los antipueblos y se llevan a cabo ajustes neoliberales, nos despedimos por hoy. Recuerden, si pueden hacerse socios y socias de Canal Red, en canalred.tv. Nos volveremos a ver la próxima semana. Sean felices y cuiden siempre a la patria grande. ¡Gracias!